Construye los proyectos de tu vida. Ten la libertad de crear tu camino al éxito. Recuerda, no estás escogiendo un destino, estás escogiendo tu futuro. En la Corporación Universitaria Americana te abrimos las puertas al conocimiento. Porque educamos para transformar líderes del mañana. Haz parte del cambio. Elige ser feliz. Elige la americana. Elige la americana.